Pero vean nada más ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí anda un tragano! Bueno amigos, pues como ven ahí quedaron Y vámonos porque la pesca se va a poner buena este día ¡Vámonos! Pues ya estamos de vuelta amigos Pues este va a ser el día camaradas A probarlo, adelante, vámonos Bueno amigos, pues lo voy a calar aquí en corto Para que vean cómo trabaja Este señorito Yo le doy unos efectos de jalón Al cara a la orilla, el mangle Y lo trabajamos con la propelita, miren Trabaja con la propelita Esa es la función ¿Cómo la ven? Esa es la función de Wopper Popper amigos Yo le doy unos jalones para que haga ruido Pero vean nada más ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nos estábamos calando amigos Y se vino otro parguito ¿Qué les parece? Están puestos los parguitos amigos Apenas lo veníamos calando Le venía diciendo cómo se trabajaba este señuelito Y miren nomás ¡Ahí está buenísimo amigos! ¿Cómo la ven amigos? ¿Cómo la ven amigos? El parguito Un parguito muy bueno Y ahí está El Ophich Ploppes O el Ophich Plopper Amigos Pues empezamos y empezamos muy bien ¿Cómo la vieron con la fabricación? La verdad que es algo sencillo Teniendo las herramientas justas Pero amigos Se puede Ahí está el videíto Y pues chequenlo Ojalá y les funcione Si fabrican el suyo Empezamos entonces Con este buen parguito Vamos a hacer otro lancecito Pégarle Unos ruiditos ¡Ay carajo! Ahí anda entregando ¿Vieron eso? ¡Oh! ¡Qué buen animal! ¡Qué buen animal! Este sí está aquí ¡Aquilero amigos! Este sí está aquí Este parguito Sí está buenísimo Este parguito Tragó De una Y está de kilo Amigos ¡Qué buen pargo! ¡Qué buen pargo! Viene peleando Con el Ophich Plopper ¡Mira! ¡Qué buen pargo! ¡Oh! Ophich Plopper Buenísimo pargo Amigos Buenísimo parguito Amigos Ya viene como que Trae una Una lastimadura Ahí un lance Buenísimo pargo ¡A para arriba amigo! ¡Ay! Vamos a tener que agarrar Con la pinza Miren un malo Que me encontré Se está consagrando El Ophich Plopper Este Ophich Plopper Ahí está el parguito ¿Cómo la ven? Parguito buenísimo Amigos Y seguimos por más Se dieron los pargos Bueno Pues ahí está amigos El señuelito Nos los enchuecó un poco Pero Una enderezadita Y ya queda Al cien amigos Vamos a seguirle tirando A ver que sale Camaradas Porque ya el día Está pintando De lo mejor Aquí trago el parguito Aquí trago el parguito Este Es un raicerito Está más chiquito Este si lo vamos a liberar Pero Ahí anda los parguitos Ahí anda los parguitos Aunque es colorado Este no es raicero Vamos a tratar De liberar Ese animalito Vamos a seguirle tirando Pero a los grandes amigos Entonces vamos a calar Ahora Le vamos a dar oportunidad De calar Al de corcho amigos Y lo pintamos En color hueso Un color muy atractivo Aquí se los vamos a mostrar Este señuelito Es el que hice con corcho Lo debe de aguantar bien Porque quedó bien reforzado Pero flota más que el otro Aunque le agregamos peso El corcho Flota más que de la madera Y pues vamos a ver Vamos a ver Como nos va con el ahora Y con el hueso Y el de corcho amigos Vamos a probarlo Oh que buen animal Que buen pargo amigos Que está ahí Lo pegó este animal Que bonito animal amigos Esto es lo que andamos buscando Estas emociones Que buen pargo Ahí está amigos Miren nada más Miren nada más Que buen pargo amigos Allá andan los pargones Aquí estaban los pargitos Aquí estaban los pargitos guardados Bien paseaditos Bien paseadito Bien paseadito el pargito Explotó el pargito Este amigo Explotó el pargito Atrás del López Del López López Lo he hecho Estamos esperándolo amigos Un pargito más Buena fabricación Buen trabajo Vamos a seguir buscando Algún otro animalito más Ahí andaba tragando un pargito Ahí está Ahí está Ahí está Otro pargito más amigos Otro pargito más Con el hueso Te estaba tardando amiguito Te estabas tardando amiguito La verdad es que ayuda mucho A la actividad del camarón Ahorita Para que los pargitos Se aloquen Ahí viene Y no se pega Así se pegó Está grandísimo Está grandísimo Se está riendo Vean nomás como brinca Vean nomás como brinca Bien buen animal A ver si no se cuenta Porque con el hueso Se me han estado soltando Bien paseadito Y ahí estuvo Bien paseadito Y ahí estuvo Y ahora con el color hueso Para que vean Que también nos atacó Otro pargito amigos Como la ven Buenísimo pargo Este si se va Para el pesca y comparte O para una buena botana amigos Pues amigos Agradecidos con el favor De su atención Esperemos que les haya gustado Este video Tenía rato Que les debía Una fabricación y pesca Que esta vez fue un éxito amigos La verdad es que Los pargos están bien activos Entonces agradecido Con ustedes amigos Ojalá les haya gustado No se les haya hecho tan complicado La fabricación de estos señuelos Y pues nos vamos amigos Su amigo Guadalupe López Se despide Lupe Lófich En este su canal Y Lófich Lúrgues En la página de Facebook Bendiciones Buena salud para todos amigos Y agradecido con todos ustedes Síganse suscribiendo amigos Para mí es muy importante Que se suscriban al canal Hay muchos camaradas Que ven los videos Y gracias a eso Que los ven Pero también necesito Más suscriptores amigos Apóyenme Ahí estamos a la orden Su amigo Guadalupe López Se despide Vámonos Gracias Gracias Gracias